El gusanito lleva parado tres meses desde que la crisis sanitaria llegara a Guatemala. Los niños dejaron de llegar a uno de los juegos más visitados en esta feria. 60 personas viven en la feria y se han quedado detenidos en la colonia La Comunidad Zona 10 de Misco, entre niños y ancianos con diferentes enfermedades. Este grupo se esfuerza por salir adelante cada día, aunque nadie ha llegado a disfrutar de las atracciones de este lugar. Aún así, con la ayuda de los vecinos. Familias, personas nos han venido a dejar comida, víveres, ropa. Cada día los hombres de la feria salen a vender fruta y verdura. La hora de regreso es el toque de queda vigente en el país, pero varios aspiran a un trabajo formal para poder mantener a sus familias. Entre monte, lodo y lluvia también los juegos requieren cuidado. La Rueda de Chicago y otras atracciones deben moverse. Para que cuando todo finalice estén listas para recibir a quien busque un momento de diversión. Tenemos acá aguardados, porque la situación no nos da para poder trabajar. Y la verdad pues nos sentimos mal de que todo esté tirado aquí sin poder trabajar. Eso es lo que nos da la comida diaria. Tenemos niños que mantener. Tenemos gente grande acá si los pueden ver. Y en verdad pues no hace falta tener el sustento de diario. Al llegar la noche, el ambiente en la feria se torna más familiar e íntimo. Cada quien se dirige a sus galeras, esperando la hora de la cena en donde los visitantes usualmente jugarían futillo. O una charla afuera con los amigos. Así se siente el calor del hogar en esta feria desierta. La galera de juegos que administra María Tum y José Tinti se ha convertido en la cocina de las familias, igual que su cuarto, en una tienda. María sufre de diabetes al igual que otros adultos mayores. Don Tino ya siente otros achaques por su avanzada edad. Marina Tum, hermana de María, recuerda los días gloriosos de la feria, en donde disfrutaban del ambiente familiar, los niños corriendo y el olor a churros. Esos tiempos han pasado. Marina vuelve al presente donde la ducha fue hecha con nylon para poderse asear. Luis Tinti y su familia convirtieron su puesto de venta de pizzas y tortillas de harina en su hogar, con el fin de tener un lugar donde dormir con su familia. Soñando así en el día en que las luces regresen y la feria vuelva a ser el lugar que siempre ha brillado en sus corazones. Para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrero. Gracias.